La Unión Europea apoya la economía rural y la seguridad alimentaria en el norte de Nicaragua con una nueva iniciativa que está permitiendo a las poblaciones de las zonas beneficiadas tener una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales y obtener ingresos mediante la venta del excedente de sus cultivos en un mercadito verde ideado para este fin. La calidad de vida y la economía están mejorando en 3.020 familias del área rural, de Nueva Segovia, Madrid, Ginotega, Estelí y Matagalpa, pese al poco acceso a la tierra y a la falta de lluvias. En lo que va del año, estas familias, lideradas de un 65% por mujeres, sembraron huertos en sus patios para producir vegetales, hortalizas, frutas, mustáceas, raíz y tubérculos. Estas acciones se han desarrollado en el contexto del proyecto Impulso de la economía rural y periurbana en tiempos de crisis y más allá por el Programa Mundial de Alimentos con fondos de la Unión Europea. La alimentación de estas familias era básicamente de carbohidratos y comidas grasosas y no contaban con un ingreso económico fijo. El cambio ha sido por etapas. Primero, las familias fueron capacitadas, asistidas y fortalecidas con la entrega de semillas, insumos y fertilizantes para asegurar su autosostenibilidad, contando con el seguimiento de 20 organizaciones de productores. En el municipio del Jícaro, Nueva Segovia, la cooperativa Santiago asistió con semillas, insumos y fertilizantes a 200 familias para producir vegetales y hortalizas como tomates, cebolla, chiltoma, pipianes, ayotes, repollos, zanahorias, remolachas y pepinos. Más del 40% de esos núcleos familiares están al mando de mujeres. Las familias también aprendieron a manejar sus huertos, como protegerlos de plagas y enfermedades, y sobre el valor nutricional de lo que producen y ahora consumen. También fueron capacitados en temas de seguridad alimentaria y prevención de la violencia de género. De acuerdo con los técnicos del proyecto, la venta del excedente de hortalizas y vegetales atrae a los consumidores locales, de manera que las familias siempre consiguen vender la mayoría de sus productos y obtener ingresos para comprar los alimentos que no producen en sus huertos, completando así la dieta familiar. El proyecto aún no finaliza y en lo que resta de su ejecución, el Programa Mundial de Alimentos y la Unión Europea tienen como meta cubrir a 6.000 familias vulnerables.